No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Mira los demonios que habitan mi cuarto con los que día a día convivo No sé cómo hacer, eh La vida me lata y busco lo primero que sacie mi sed, eh Pregunto a los dioses si me recuerdo en dónde volver a nacer, eh Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, ya no quieras volver Te dije a la cara que estaba bien, pero caché el flashe, no sé Tengo esta culpa que no soy silencio, es un dictador dentro mío Un ruido que solo sentencia, cargo una piedra conmigo Pésame el kilo de vieja creencia, mierda No quiero que gane su inercia y no sé Cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos corderos vestidos de los feroces, no sé Demasiadas poses y mi fe todo se descoce, lo sé Se apagan las luces y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte, vuelvo a mirar tu reloj Pero hoy las agujas no marcan mi suerte, vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón no quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer Yo no quiero volver, yo no quiero volver Pregunto a los dioses Si merezco el don de nacer Y nada nos sale bien Sigo en espirales No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que sacie mi ser Pregunto a los dioses si merezco en dónde volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver Ya no quieras volver No sé cómo hacer No sé cómo hacer No sé No sé cómo hacer No sé cómo hacer Gracias.